... ...los sentimientos como los del primer día... ...porque esto es una cosa que nunca se supera... ...ni nunca se olvida... ...y lo que sí, estimo agradecida al documental que se ha realizado... ...porque lo que pretendemos es que no se olvide... ...que no se olvide este día y que bueno, eran los 25 años... ...y esperábamos que se recordara de otra forma ¿no? ...y bueno, solamente daros las gracias... ...porque esto, aunque es duro... ...ver el documental y revivir todo este momento... ...pero para nosotros es que es importante de que... ...de que pasó... ...y se tiene que recordar... ...se tiene que recordar de todas las familias que nos quedamos destrozadas... ...y recordar a todos los que se fueron... ...que eran gente muy joven, muy querida... ...y se rompieron muchísimos sueños. ...se comentaba en la presentación del documental... ...que parece que después de 25 años este sigue siendo un tema tabú... ...no sé si lo siento así, como familiar de víctima. No, yo como tabú no, simplemente de que... ...para nosotros coger un avión es como el que coge un taxi en la península ¿no? ...o como coge un coche... ...entonces tampoco... ...hay gente que tiene miedo a volar... ...y yo creo que mover eso pues... ...se tiene más miedo a volar... ...pero no lo he visto nunca como un tema tabú... ...no, yo no. Y no sé si puede comentar un poquito su experiencia personal... ...25 años... ...bueno, yo siempre digo que hay un antes y un después... ...mi vida fue un después... ...o sea... ...a mí me pilló muy joven... ...mi marido se murió muy joven... ...y nos pilló en el mejor momento de nuestra vida... ...porque justo el día antes no habían dado a mi hija Luz en adopción... ...entonces fue, imagínate, fue... ...un antes y un después fatal... ...y bueno, ¿qué puedo decir? ...que vive, sigue... ...pero una cosa que no se supera... ...y más cuando hay una muerte así... ...porque si no lo ves... ...pues no sé... ...es horroroso, se murieron muchas... ...muchas madres se quedaron sin hijos... ...muchos hijos se quedaron sin padres... ...y muchas mujeres lloramos todavía a nuestros maridos... ...y bueno, un destrozo... ... ...